de la sierra les saluda su amiga Paulina Godine Sánchez representante del lugar de Breñas y Malezas, Tacotanca yo me defino como una muchacha alegre simpática capaz de lograr lo que se propone les agradezco el apoyo que me están dando lo feliz que me siento al ver su cariño todos los días sus comentarios, les agradezco muchísimo los quiero y no saben vamos a dar todo este año para que TJ Pallera su segunda prueba para que TJ Pallera ¡Suscríbete!